Este es el mensaje devocional diario de Monseñor Roberto Sipols para la voz de Jesús. Queremos que la sangre de Cristo no se derrame en vano. Hoy celebramos el tercer paso de nuestro Vialucis, de la resurrección, y hablamos de cómo el odio se opuso con la mentira a la verdad. Los soldados no vieron la resurrección. Ellos solamente vieron que los sellos estaban rotos y la piedra estaba movida, y que el sepulcro estaba vacío porque no hubo testigos oculares de la resurrección. Pero ellos aceptaron dinero para mentir diciendo que los discípulos se habían robado el cuerpo. Eso era totalmente mentira, y ellos lo hicieron por dinero pagado por los enemigos de la verdad. No te dejes vencer por los enemigos de la verdad. Cristo ha resucitado, y muchos quieren negarlo, y pagan para que se niegue. Pero tú y yo tenemos que ser testigos. Yo soy testigo, no solo por lo que me dice la Biblia, que lo creo con todo mi corazón, sino porque yo he sentido, yo he experimentado a Jesús, mucho más que a todos ustedes, y más que a mí mismo. Yo te invito, si tú no lo has sentido, a que le diga Jesús resucitado, muéstrate a mí. Yo quiero conocerte, yo quiero ser también un testigo de que tú estás vivo, tócame. Yo no quiero pertenecer al grupo de los que pagan y a los que mienten. Yo quiero ser del grupo de los que testifican. Por eso muéstrate a mí, dame a ver tu rostro, hazme sentir tu presencia, y te aseguro que el Señor esa oración la va a escuchar, porque Él quiere que tú y yo seamos testigos de su resurrección. Dios te bendiga en toda tu jornada. Gracias por dejarnos acompañarte. Descubre más acerca de la voz de Jesús visitando www.lavosdejesus.org.br Dios te bendiga rica y abundantemente.